En Pachamama, defendemos a la Amazonía en equipo. Y esa es nuestra fortaleza. Hace 25 años, una gran semilla se sembró y germinó en la selva. Inspirados por lo sagrado del bosque y guiados por las comunidades indígenas, nos embarcamos en una misión, defender los derechos de la naturaleza y apoyar a las nacionalidades amazónicas a defender los suyos. No llegamos a la selva a imponernos, llegamos a escucharla. Y ella nos habló. La semilla que empezó como un sueño se multiplicó en más sueños que se transformaron en procesos. Procesos para compartir con el mundo aquello que amamos. Procesos con los que gritamos, esta es nuestra tierra. Y que el amor que sentimos por ella nos haría defenderla. Y que esa defensa se transformaría en políticas. Pero no todo ha sido fácil. En el camino, nos han querido detener. Hemos muerto y hemos renacido. Y ahí entendimos que nuestra misión es una misión sagrada que nadie puede parar. Como nadie puede parar la vida. Ahora, miramos hacia el futuro. Nos posicionamos frente a la diversidad de la vida y transformamos el miedo al cambio en posibilidades y en oportunidades. Hemos tomado acción y hemos generado soluciones para la defensa de la Amazonía. Hace 25 años, se sembró una semilla. Hoy, Pachamama es un árbol fuerte que sigue creciendo, que acoge a todos los seres, no solo humanos. Y sobre todo, que acoge al gran sueño que nos mueve, proteger a la Amazonía y a todos los seres que en ella habitan. Pachamama dejó de ser solo una organización. Ahora, somos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!